Con mi burrito sabanero voy camino de veneno Si me ven, si me ven, voy camino de veneno A encontrarnos con nosotros mismos A revalorar nuestra vida A vivir un proyecto de vida acorde a lo que Dios quiera Y que hayamos revivido la fe De tal manera que el nacimiento del Señor Produzca en nosotros efectos valiosos e importantes en nuestra vida Presento las intenciones de cada uno de ustedes Las intenciones que nos dejan allí en el canal Y las presento al Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que pronto nacerá para darnos salvación Este con todos ustedes Ante el Señor y con humildad pidamos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Ven pronto Señor Jesús No tardes más Para que quienes confiamos en tu amor Nos reanimemos con las consolaciones de tu venida Tú que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el Rey David Se estableció en su palacio Y el Señor le dio la paz Con todos los enemigos que le rodeaban El Rey dijo al profeta Natán Mira Yo estoy viviendo en casa de cedro Mientras el arca del Señor vive en una tienda Natán respondió al Rey Ve Y haz cuanto piensas Pues el Señor está contigo Pero aquella noche recibió Natán La siguiente palabra del Señor Ve Y dile a mi siervo David Esto dice el Señor Eres tú Quien me va a construir una casa Para que habite en ella Yo te saqué de los apriscos De andar tras las ovejas Para que tú fueras jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todas tus empresas Acabaré con tus enemigos Te haré famoso Como a los más famosos de la tierra Daré un puesto a Israel mi pueblo Lo plantaré Para que viva en él sin sobresaltos Y en adelante No permitiré que los malvados Lo aflijan como antes Cuando nombre jueces Para gobernar a mi pueblo Israel Te pondré en paz Con todos tus enemigos Y además El Señor comunica Que te dará una dinastía Y cuando tus días Se hayan cumplido Y te acuestes con tus padres Afirmaré después de ti La descendencia Que saldrá de tus entrañas Y consolidaré su realeza Yo seré para él Padre Y él será para mí Hijo Tu casa y tu reino Durarán por siempre en mi presencia Tu trono Permanecerá por siempre Palabra de Dios Que alamos Señor Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Cantaré eternamente Tus misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Porque dije Tu misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Sellé una alianza Con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré Un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi Roca Salvadora Le mantendré eternamente Mi favor Y mi alianza Con él será estable Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a Cristo En aquel tiempo Zacarías Padre de Juan Lleno del Espíritu Santo Profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para considerarnos Que libre de temor Arrancado de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días A ti te llamará Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De los pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace En lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Zacarías Padre de Juan Es iluminado Proféticamente Y con la luz Del Espíritu de Dios Descubre la realidad Escondida En aquel niño Su hijo Ello le mueve A alabar a Dios Por la proximidad De la venida Del Mesías Que viene A dar la libertad A los hijos de Dios Hasta entonces Ligados Por las ataduras Del pecado En esta misión De salvación Y liberación Su hijo Juan Será el heraldo El portador De esa liberación Y el portador De la paz Su misión Será preparar El camino Allanar el camino Al Mesías Y anunciar No solo su venida Sino También la paz Que vendrá Con él Por la remisión De los pecados Juan pues Invitará al arrepentimiento Y a la penitencia Para hacerse digno De recibir Al Mesías Redentor Nada mejor Nada mejor Que copiar Textualmente Este cántico De Zacarías Como nos lo trae San Lucas Bendito De hecho De hecho Lo proclamamos Todos los días En el oficio De lectura Que realizamos Porque todos Nos apropiamos De esta De este himno Que Juan Que Zacarías Desde lo más profundo De su corazón Entona Al creador Porque precisamente El señor Nos ha visitado Y con esta última Eucaristía Del tiempo de adviento Hemos constatado Que el señor Ha estado Profundamente Con nosotros Y que nos ha Acompañado Y hemos escuchado A Juan Porque Juan Es el que señaló Propiamente Al Mesías Juan El Bautista Él se preparó Para cumplir Su misión Pasó varios años En una vida Áustera De penitencia Y de soledad En el recogimiento De la oración En el ejercicio De la penitencia Es allí Donde podemos Encontrar A Dios Y donde hallaremos La eficiencia De nuestro apostolado Con frecuencia De pronto Podemos olvidarnos De que si el apóstol Se ha de preparar Con estudio Y la reflexión No debe Emplearse menos Empeño En la oración Y el sacrificio Para asegurar El éxito De tu acción apostólica Que todos estos Tiempos De adviento Este tiempo Que hemos vivido Nos lleve Siempre a asumir En nosotros El amor de Dios De tal manera Que podamos caminar Siempre en su bondad Y en su amor Que la Virgen María Nos bendiga Amén Que así sea No me habéis vosotros Elegido Fui yo mismo Quien Os elegí Ya nos llamo Siervos Sino amigos Permaneceréis Permaneceréis Para siempre Junto a mí Tomad y comed Este es mi cuerpo Que se entrega Por vuestra sangre Tomad y bebed Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros En la cruz Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge benigno Señor Los dones Que te presentamos Para que cuando Los recibamos Seamos purificados De nuestros pecados Y podamos esperar Con almas limpias La llegada De tu Hijo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Dios Todopoderoso Y Eterno Alabarte Bendecirte Glorificarte Por el misterio De la Virgen Madre Porque si Del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan De los ángeles Y han brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva Nos arrebató Nos ha sido De vuelta en María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad Redimida Del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Y así Donde abundó El pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida De Cristo Nos unimos A los ángeles Y a los santos Cantando el himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres En verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina de la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Al orden episcopal Presbíteros Y a todo el pueblo Redimido por ti Atienes los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre A tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos A cuantos murieron En tu amistad Recíbelos en tu reino Don esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los mal Líbranos de todos los mal Venida de nuestro salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado Del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor No soy dina Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre De Cristo guarde mi alma Para la vida eterna Amén Yo creo en la palabra De Dios Yo creo en la palabra De Dios Yo creo en la palabra De mi Señor Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Oremos Renovados por este Don admirable Concedenos Señor Que así como Nos hemos preparado Al nacimiento adorable De tu Hijo Del mismo modo Podamos recibir jubilosos Sus eternas recompensas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos En prueba De mi filial afecto A vos Con sabio En esta noche Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo Vuestro Madre de bondad Guárdanos Guárdame Defiéndeme Voy en posición vuestra Amén Para el 31 de diciembre Vamos a celebrar Una eucaristía especial En acción de gracias Por eso Si alguno Quiere dejar Su intención Para esta eucaristía Nos las puede ir Dejando allí En el canal Para el 31 de diciembre Colocar La mano del Señor Los que tengan Acción de gracias Por este año 2019 Y también Para el año 2020 Entonces libremente Déjenos allí Sus acciones De gracias E intenciones Para la misa Del 31 El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Venir en paz